¡Viva los sindicatos unidos! ¡Viva! ¡Viva los sindicatos unidos! ¡Viva! ¡Viva la obra! ¡Viva! Obreros y personal de servicios generales de la Municipalidad Provincial de Trujillo protestaron en Palacio Edil para reclamar por la demora del pago de sus sueldos correspondientes al mes de agosto. El sindicato de trabajadores sindro como obreros de obras se han pronunciado por la falta del sueldo del mes de agosto. Estamos 5 de agosto y hasta ahora no nos cancelan nuestros sueldos. Todos merecemos y tenemos que cobrar nuestros sueldos. Un representante del área de tesorería de la comuna explicó que el retraso se debió a la ausencia de un responsable de presupuesto para la firma de los documentos. Ofreció que el depósito se haría a más tardar este viernes 8 de septiembre. El día 28, que fue lunes de la semana pasada, hubo cambio de funcionarios, un poquito que retrasó el tema de los responsables de cuentas. Ya se aprobó eso el día jueves. Ya se aprobó el cambio de responsables de cuentas porque se necesitan dos firmas como mínimo. Una del tesorero y otra de un suplente. En este caso faltaba una firma. Pero ya se aprobó ese cambio de responsables de cuentas. El día 1 de septiembre, aquí está la carta que hemos ingresado al Banco de la Nación. Para el cambio de responsables de cuentas se necesitan dos firmas como mínimo, como le digo. Ya se ingresó, ya hemos coordinado con el Banco de la Nación. Mañana están aprobando el cambio de responsables de cuentas. El día de mañana, miércoles 6 de septiembre. Mañana están aprobando el cambio de responsables de cuentas. Y vamos a ingresar el día siguiente la carta a orden para poder completar el pago del BCP. Además, expresaron su desazón contra el alcalde Arturo Fernández por este retraso y lo acusan de una mala gestión.